Esta capa están pidiendo 35 Tiene piso baldosa Son 3 cuartos más un den 3 cuartos son un den, un piso baldosa Ahí vemos la entrada del den Tiene un den hay Este es un cuarto Con un baño, con el baño social queda para dos piezas Ventilador Cosa del frente Casa del lado Este es el cuarto principal Con su baño Y su ventilador Cierra por tiene, cierra por este lado Una planta de agua Y el aire acondicionado Esta casa que están pidiendo 85 mil dólares 3 cuartos, los baños, los garajes 85 mil dólares Llamar, se ha ido a la millón Muchas gracias